Recientemente escuché la anécdota de un misionero de Corea del Sur que fue invitado a China porque había una persona de China que estaba en Corea del Sur y escuchó a ese misionero y le dijo si él estaría en el ánimo en la disposición de ir a China y le dijo que sí, coordinaron esto, pusieron la fecha y cuando llegan el misionero donde lo hospedan es en un espacio no mayor de 70 metros cuadrados él pregunta que dónde va a ser el servicio y le dice el hermano de China aquí ¿y dónde están los hermanos? ellos vendrán dentro de dos días y otros vendrán dentro de tres días porque para venir a dar el servicio para ello tienen que durar dos y tres días de camino al otro día comenzaron a llegar los primeros diez siguieron llegando, se reunieron cerca de 35 personas es una historia real y cuando el misionero de Corea del Sur dice vamos a abrir la Biblia él se da cuenta que nadie tiene Biblia y comienza a leer el Salmo 34 versos 2 y 3 y lo sorprendente de él es que mientras él está leyendo todos lo están repitiendo de memoria y él se sorprende porque ve a una señora de más de 80 años que está diciendo lo que dice Salmo 34 versos 2 y 3 después de terminar de predicar de ser ministrado dormían ahí dormían ahí no había comodidad él quiso regalarle su Biblia a esa señora y ella lo agradeció y le dijo al misionero gracias pero yo se la voy a regalar a mi hijo y él se sorprende pero y de donde usted sabe la Biblia que cita con tanta precisión la señora le dijo yo duré tres años en la cárcel y había una compañera mía que me escribía los textos de memoria y yo me lo aprendí cuando ya terminan el programa le dice ella oren por nosotros para que podamos tener Biblia como ustedes para que podamos tener templo como tienen ustedes oren por nosotros y el misionero le dijo no oren ustedes por nosotros porque teniendo Biblia no la leemos ¿cuáles son los cultos más menos asistidos? los de oración y los estudios bíblicos cuando se habla de la lectura de la Biblia la escuela dominical por eso es que muchas iglesias han ido desapareciendo porque la gente no le interesa parece leer la Biblia sin embargo dijo oren por nosotros dijo el misionero porque teniendo Biblia no la leemos y teniendo templo muchas veces no vamos estoy diciendo que lo que para ti es algo normal y habitual hay gente cientos de miles probablemente millones de personas que anhelan tener un espacio como este amados mirad mirad el campo están blanco para la ciega Cristo viene la trompeta sonará la iglesia viva vive el presente como si fuese a venir hoy y está trabajando como si fuese a venir dentro de 10 o 5 o 50 años pero está preparada con su lámpara incendio gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios